Saludos, mi nombre es José Flores y soy fotógrafo y quisiera compartir con ustedes un poquito de mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los secretos es que usamos flash portátil y lo teníamos en diferentes aperturas y también tiene que ver mucho la distancia en que tú pongas los flash mientras estás trabajando y dependiendo del ángulo que está el sol. Usualmente a la una el sol está casi arriba, o sea que tienes que jugar con las distancias y las aperturas. ¡Suscríbete al canal! Mi estilo usualmente lo hago prácticamente lo mismo que hago cuando hago un exterior o cuando hago bodas, utilizo los mismos flash portátiles, no cambio prácticamente nada y todo lo que yo hago lo hago manual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!